Ya lo subí, por favor. Bien, chicos, nos interesaría saber cuál es la perspectiva de ustedes como estudiantes de la carrera. ¿Qué podrían decirle a futuros estudiantes de esta carrera? Cuéntanos en qué años ingresaron, cómo están dentro de la carrera, qué están haciendo en este momento. Agustín. Sí, yo ingresé hace ya cinco años, cuando empecé, capaz que empecé por razones que yo ahora siento, pienso que capaz eran medio tontas, porque sentía que me era muy fácil, que era la materia que me era más fácil en la escuela, entonces pensé, bueno, hago esto que lo hago de seguida. Me equivoqué gravemente, pero con el tiempo le fui encontrando muchos atractivos a la carrera, porque me empezó a dar cuenta que me siento muy cómoda enseñando y a la vez la importancia de que los chicos sepan inglés en la escuela y aprendan inglés en la escuela, porque te vas dando cuenta al aprender inglés y empezar a dominarlo y a entenderlo también, empezás a comprender que inglés está presente en todos lados y la importancia de comprender cuando están hablando en inglés, comprender cuando te aparecen textos o palabras en inglés. Y bueno, me parece muy importante comprenderlo porque en general viene de los grupos de poder, de los países dominantes, de los países poderosos que tiran esta lengua como la lengua oficial. Me parece muy importante comprender el idioma. Gracias, Agus. ¿Y qué hay con respecto a Laureana y Sofía? Nosotras dos ingresamos en el año 2009, también... O sea que este es su tercer año. Nuestro cuarto año. Cuarto. Estamos haciendo materias de tercer y de cuarto. Estamos haciendo la misma cantidad de materias. Bueno, con respecto al ingreso de la carrera, yo particularmente también me encanta. Toda la vida me gustó inglés, siempre fui inglés, me gustó mucho, pero es como que yo pensaba qué más podía aprender de todo lo que había aprendido. Y una vez que entras a la universidad te das cuenta de que tenés muchas cosas que aprender, que esto nunca termina, que una vez que empezás... Especialmente, ¿qué materias, aunque supieras mucho inglés, como decís, te resultaron nuevas? Fonética, totalmente. Fonética y fonología fue la que más... ¿Qué es lo que se hace en fonética y fonología? Y vemos la distinción entre grafema y fonema, cuál es la relación, vemos símbolos fonéticos que nunca había visto ni en el instituto ni en la escuela. Aprendemos a pronunciar palabras que por ahí las pronunciamos como se escribían o como la escuchamos a la profe de la escuela o del instituto si tuvimos la posibilidad de ir, pero ahora las aprendemos a transcribir y a pronunciarlas correctamente. Dictado, hacemos mucho listening. ¿Qué sucede si una persona no tiene base desde un instituto? O sea, si no aprueba el test de diagnóstico y tiene que hacer el propedéutico. Y a mí me pasó exactamente eso. Yo empecé con muy pocos conocimientos previos. Yo había hecho un año cuando era chico, cuando tenía 10 años, y después hice dos años antes de entrar. Así que era... ¿Y pudiste igual con la carrera? Y sí, hice el primer año, me empecé a entusiasmar, así empecé a aprender. Después el propedéutico me fue fácil y me ayudó mucho, aprendí mucho. Después del primer año quizá yo sentía que mis alumnos estaban más avanzados que yo, pero así como avanzábamos todos juntos con la ayuda de ellos y más o menos tratando de aprender porque me gustaba saber inglés. Me daba cuenta que estaba aprendiendo inglés, estaba aprendiendo a hablar realmente el inglés con materias como fonéticas. y me estaba dando cuenta de cosas que antes no comprendía. Y nada, me empezó a gustar y me fui motivando y gracias a eso hoy tengo un dominio mucho más grande que el que tenía y lo puedo enseñar. O sea que el propedéutico fue importante. ¿Y ustedes, chicas, hicieron el propedéutico? No, nosotros hicimos un examen y entramos directamente. ¿Al primer año? Al primer año. Lo que es importante también es saber todas las herramientas que brinda la universidad y poder usarlas. Por ejemplo, hay muchas office hours, se llaman, que son horas de consulta donde vos podés estar con el profesor, te podés explicar. Es más íntimo, digamos, el contacto que tenemos con el profesor. Y eso ayuda un montón. Y quizás al principio lo vemos al profesor como muy lejano, muy lejos nuestro. Y después nos damos cuenta de que no, que nos puede ayudar en este tramo que es difícil más que nada al principio. Pero se puede. Se puede. Y lo que está bueno decir es que la universidad, si realmente te gusta la carrera, tenés la posibilidad de entrar, ya sea al primer año o a propedéutico. Tenés la posibilidad de que vos puedas formar una base que te permita después cursar los primeros años y para seguir con la carrera adecuadamente. Que nadie se quede afuera. Tenés la posibilidad, si no tuviste anteriormente de ir al instituto o no tuviste por ahí en la escuela inglés o no tenés una buena base, tenés la posibilidad de hacerlo acá. Bien, chicos, muchísimas gracias por su tiempo.